pero tú no quisiste mírame Luis, él lo aclaró un poquito más ahora el tema Dios en su soberanía sabe todas las cosas y como él sabe todas las cosas y todo lo que vas a pasar y el trayecto que viene pues dio alternativa, es lo que podríamos decir bueno ahí en el Petoteco, él dio la alternativa la vida, la muerte, cualquiera es Jesús dijo, el camino ancho y el camino angosto está la alternativa, la alternativa son claras, entonces si él te las pone para que vos decidas entonces Dios está mintiendo porque si él ya sabe que vas a hacer vos, entonces, porque aún los profesores cuando nos están diciendo el examen, ¿qué dicen? pues esta pregunta puede salir y te lo dicen y te lo dicen entonces, pero Dios no es así, Dios es malo según el calvinismo muchas veces, Dios dice vos no sabes vos no sabes cuál es la voluntad de Dios y hablando de la soberanía de Dios ¿de qué se queja Will? de que se está hablando todo esto de su supuesto porque él es el que ha creado toda esta cosa aquí nadie ha dicho que Will anda con esta mujer o que Will tiene un amorío nadie ha dicho eso eso lo ha dicho él él solito ha salido de su boca o de sus dedos de sus deditos si fuera así si fuera una calumnia bueno si Dios es soberano es una calumnia que Dios ha decretado que se le haga a Will entonces y él se está quejando de una de una calumnia que está decretada desde antes de la fundación del mundo de que él está teniendo amorío con X mujer si Will quiere ser y él a enojarse eso entonces está enojando contra el decreto de Dios entonces hablando del tema siempre aquí del tema que es Will entonces Will en la práctica rechaza el decreto de Dios o la soberanía de Dios con respecto a este tema que estamos hablando pero si si es de parte de Will y Pavel ahí sí ahí que se vaya con todo pero si a él le va a tocar no pues entonces ahí está la inconsistencia y uno yo creo que uno tiene que y uno es como eso uno tiene que aceptar a veces que uno no entiende todo por ejemplo los calvinistas y muchos y los deterministas dicen nosotros nosotros sabemos la como se llama la voluntad revelada de Dios que está en la Biblia pero no conocemos la voluntad secreta pero ellos están apelando a la voluntad secreta que está pasando lo que está pasando porque la voluntad secreta de Dios bueno y si es secreta como la sabes vos si el día ni la hora nadie lo sabe sino solamente el Padre que está en los cielos entonces están haciendo lo mismo que dicen que critican a los profetas que a los profetas pentecostales pero ellos lo hacen de otra forma ellos saben los secretos de Dios ellos lo saben pero nosotros no entonces digamos todos esos inconsistencias lógicas lo que Heiser dice Heiser saca todo eso saca todo eso alucin yo te lo recomiendo Willy que le hagas a Heiser que ya no va a estar de acuerdo con muchas cosas que él dice pero él dice lo que le falta a muchos cristianos es lógica que agarren un curso de lógica uno y le voy a dar aquí un ejemplo Núñez él habla bien bonito hermano que habla con gran amor ajá ok él dice que no hay que que no hay que seguir a los de la prosperidad que ellos viajan en buenas cosas que ellos tienen buenas casas vos vivís allá en la República Dominicana Willy Núñez vive en una casita de dos cuartos bueno yo te digo la verdad aquí Sugel Michelén el lugar que tiene la iglesia no todo el mundo por ejemplo yo nosotros aquí tenemos la iglesia en un barrio pobre y nuestra iglesia es una iglesia no así pero Sugel Michelén y Miguel Núñez es en las partes exclusivas de aquí de Santo Domingo no todo el mundo tiene iglesia tiene un templo en ese lugar tiene billete ahora de donde lo sacaron no sé yo lo que sé de los hermanos de lomo de los hermanos de lomo de los hermanos de ahí sale todo el dinero entonces porque es el problema porque ellos critican acá de una Yesenia pero Sugel Michelén el templo que ellos tienen y el de Miguel Núñez usted no sabía que acá República Dominicana los sectores son por estatus social o sea nosotros estamos en las partes bajas de los pobres pero ellos están en las partes altas de Santo Domingo lugares exclusivos no sé como aquí la gente no sabe pero aquí la cosa es muy cara en Santo Domingo si una casa en Colombia cuesta un millón de dólares aquí cuesta tres por ser isla porque al ser una isla aquí la cosa cuesta tres veces más de lo que vale en otro país y donde Sugel Michel entiende la congregación de él y Miguel Núñez si aquí en mi sector cuesta un millón de dólares allá cuesta cinco millones de dólares pero tienen dinero y lo tienen solo que Will Grant los calvinistas que nunca han venido a República Dominicana no saben eso ellos ven lo que ellos promocionan lo que están mirando en las redes y por eso muchas veces callan y otras veces hablan pero yo que estoy aquí sé lo que te estoy diciendo donde Sugel Michel hizo el evento acá en la Wilton Church es un lugar que eso por ahí no vive gente pobre yo te lo estoy diciendo tú puedes ir por ahí a un negocio a comprar una cena pero estar por ahí nada más de que te ven el semblante y que tú buscas por aquí porque te ven de una vez que en tu físico que no es un agente de plata claro dice por cierto las esposas tienen un canal las esposas cierto tienen un canal y pretenden estar predicando para mujeres en serio monetizando ya pero si la mujer no puede enseñar que hacen en las redes es cierto es cierto o sea la lógica y ahí está la lógica como salió ese meme hace años que supuestamente Núñez no no es Watcher lo dijo la casa la casa del pastor y la casa del miembro y si la casa del pastor es súper súper grandota y la casa del miembro es una choza pero la gente siempre está yendo él es siervo de Dios bueno si es siervo de Dios ah pero es que él tiene derecho de vivir bien con su familia sí pero no con alberca creo yo no con 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 cancha de tenis a MacArthur va porque ya no puede ya no ya no puede ni jugar porque está tan viejito no con una mansión que tiene un lago enfrente ah pero eso fue un regalo bueno si si me quieres seguir que dijo Jesús vende lo que tienes y sígueme él no necesita tres mansiones en el mundo él necesita solo una casa para vivir y la más frega es esto de que él nunca ha negado que la casa está a nombre de él la casa de la iglesia entonces cuando cuando critican a toda esta gente lógica porque critican porque ellos critican no hagan eso porque yo lo estoy haciendo pero el malo es él porque él enseña mal porque el malo es él porque él no cree como nosotros él es el enemigo yo sí puedo y saben como como quién es y ahorita lo lo que voy a decir le va a explotar a la gente a ver si estás viendo vos José porque vos estás viendo igual a los comunistas todos los del poliburo todos viviendo en la opulencia los hijos estudiando en otros lados en otros países pero los pobres ahí ahí estaban el pobre que a la fuerza tenía que creer y practicar el comunismo ellos sí pero esta gente son los no no son los los calvimonistas los comunistas que cómo se llama que ellos sí quieren vivir bien pero el resto de su gente no y eso es lo que pasa eso es lo que pasa dice para el pastor Miguel Núñez es médico y hizo su profesión en los Estados Unidos mejor pónganse a estudiar dice este Iván Rosario Iván si querés vos opinar si querés venir a defender a Núñez muy bienvenido seas aquí estás decime de dónde Núñez saca tanta plata para comprar B&H porque ningún ningún profesional médico va a tener plata para comprar un editorial de millones de dólares sí pero déjame contestarle al varón que comentó él dice que Miguel Núñez es profesional pero dentro de nosotros hay muchos profesionales que se sacrificaron también y también aportaron para el templo y ustedes como quiera lo critican sí porque Yesenia le estoy diciendo que ella todo el tiempo trabajó con ropa desde antes de ser pastora y como quiera la critican el pastor mío es odontólogo y pasó la vida sacando dientes para hacer templo y como quiera lo critican aquí está Daniel Andrade también entra aquí está el link entren y defiendan entren y defiendan aquí aquí como se llama yo no tengo ni un problema que ustedes entren y defiendan a estas personas que ustedes por lo visto aprecian entren y defiendan ¿cómo se llama? ¿cómo es que cómo se llama? ustedes están diciendo eso Luis ¿quieres decir algo? sí mira lo que yo veo de de estos muchachos neocalvinistas porque yo sinceramente yo dudo mucho que en Hispanoamérica haya muchas iglesias neocalvinistas porque lo que hay en Hispanoamérica son iglesias católicas e iglesias pentecostales y los neocalvinistas podrán ser digo si acaso un pequeño grupo de personas que se han hecho porque nadie se hace calvinista leyendo la biblia usted hace calvinista estudiando a calvino no leyendo las escrituras eso es una realidad entonces el calvinismo ¿qué es para mí? el calvinismo pone a Dios como un Dios malo el Dios calvinista no ama al hombre no ama al hombre y el Dios calvinista juega con el ser humano ya decretó su perdición o su salvación y yo no puedo estar seguro de ella nunca y el problema es que el calvinismo te lleva la incredulidad ya tú no ya tú no crees en los dones ya tú no crees en el Dios que sana en el Dios que liberta en el Dios que cura las enfermedades en el Cristo que viene te da una fe abstracta mental racional platónica gnóstica porque ya tú no crees en los carismas de Dios entonces si ya tú no tienes esperanza ¿cuál es la fe calvinista? ¿qué predicas? si ya Cristo no sana te hago una pregunta Pastor Jovel si ya Cristo no sana si ya no hay dones los dones no existen si ya Cristo no viene entonces ¿para qué vamos a la iglesia? ¿para qué oramos? ¿para qué creer? ¿para qué creer? entonces yo creo yo creo que el calvinismo que viene a Hispanoamérica es una distorsión de lo que es toda la teología reformada es una distorsión total es una distorsión total y lo que tenemos que tener cuidado nosotros es evitar que ese caldo de cultivo entre a las iglesias y distorsione la fe de la gente porque porque el problema el problema es que entra porque el calvinismo el calvinista no predica el evangelio el calvinista no te habla de Cristo el calvinista te habla de Calvino te habla de la fe reformada te habla de las cinco solas pero él no te habla de Cristo él no te habla de la cruz él no te habla del pecado él te habla de otras cosas pero entonces como eso como él no llega y me recuerdan a los antiguos puritanos que no le predicaban a los indígenas porque ellos estaban predestinados para el infierno entonces no predican a los a la gente que está perdida en delitos y pecados sino que va a la iglesia van a la iglesia canibalizan iglesias porque es una competencia desleal entonces vienen dividen iglesias canibalizan iglesias ¿para qué? para crear entonces sus iglesias pero no producto de su esfuerzo sino producto del esfuerzo que hizo otro de la oración que hizo otro de la iglesia que levantó otro entonces eso es deshonestidad eso es deshonestidad y lamento del que es calvinista me disculpa pero es una realidad y es lo que yo veo o sea Calvino está por encima de Cristo para el calvinista tanto así que hasta sueldo y chelén en un discurso dijo que Pablo era calvinista ah y entonces y en el video que puse ¿cómo se llama? de Juan Manuel Vaz dice de que los pentecostales son como los católicos y vos sos católico que ponen a cómo se llama al papa sobre las escrituras y estos ponen a sus papas sobre las escrituras ellos eso es un mal humano no solamente de algunos católicos también de bastantes evangélicos o calvinistas en este caso mira y yo te voy a decir una cosa o sea yo y vuelvo y lo repito creo que lo dije al inicio de mi participación estas personas son malas ¿por qué? porque todos ellos así como yo yo conocí a Cristo en una iglesia pentecostal la cruz me la mostró un pastor pentecostal yo fui lleno del Espíritu Santo en una iglesia pentecostal yo hablé en lenguas en una iglesia pentecostal yo puede que hoy en día no sea pentecostal pero la fe en Jesucristo la conocí en una iglesia pentecostal entonces alguien me puede decir a mí que yo no nací de nuevo porque fui pentecostal está totalmente loco está totalmente loco si ¿quién me puede decir a mí que yo no nací de nuevo? si hay frutos del Espíritu Santo que demuestran que yo nací de nuevo en una iglesia pentecostal es que me río de lo que dice Guzmán cuidado con hablar de los verdaderos hijos de Dios del diablo es padre de toda mentira y tocaron a sus pequeños de Dios bueno si son grandes los verdaderos ¿y qué pasó en la iglesia primitiva? entonces vos M. Guzmán con los mártires los mataban los decapitaban los quemaban los daban a comer a comer y aquí nosotros simplemente estamos hablando sí el hacer es que eso eso es lo que dice ahí bueno para mí eso son es fanatismo porque para ellos esos son sus ídolos o sea ellos son sus dioses ¿me entienden? entonces es como que claro habla uno contra ellos pero nosotros tenemos que aguantar que no hablen de vuelta insultando por ejemplo nuestras tradiciones en la iglesia yo soy puentecostal voy a ingles puentecostal M. Guzmán ahí está el link ahí está la invitación entra entra tengo hermanos bautistas tengo hermanos de la fe y somos una familia en Cristo pero el problema que acá es que el fanatismo de estas personas es que llevan error a muchas personas yo me tengo que retirar porque ya estoy dejando que salir del trabajo pero que el Señor me bendiga grandemente y firme la fe igualmente buenas noches yo también yo también me voy a retirar Dios le bendiga Luis tenemos que hacer más unos cuantos buenas noches un placer gracias sí más videos Willy sí tenemos que hacer más videos aclarando porque usted lo que hace es aclarar la confusión igual que yo ahora ellos no lo ven así ellos lo ven que lo estamos atacando desde aquí Daniel dice que el diablo se goza se goza el diablo por hablar la verdad no creo aquí está aquí está Irak Santiago que te bendiga ahora Santiago recibí tu mensaje en la mañana Irak Santiago me escribió en la mañana me mandó mensaje Luis y ah señor Jesús que tremendo nuestro padre San Juan Manuel va de España gracias y a mí me gusta Willy que vos vivís allá y sabes las cosas que están pasando estos quieren estos quieren reformar Latinoamérica y una pregunta última pregunta ellos han reformado la dominicana no es que el problema bueno el problema no aquí en República Dominicana primero llegó el evangelio a Puerto Rico y después pasó acá a República Dominicana y aquí los pentecostales somos mayoría no hay otra denominación más fuerte que nosotros somos un poder aquí hasta el presidente no escucha cuando hablamos y qué pasa que aquí hubo mucha hechicería hace tal vez 90 o 80 años atrás en el crecimiento de los pentecostales que ya tenemos 100 años acá hemos recogido la hechicería ahora nosotros somos mayoría porque por ejemplo en Cuba en Brasil en Venezuela en Haití la hechicería en mayoría hay cristianos pero la hechicería en mayoría pero quien le puso freno acá la hechicería a los brujos a los satanistas fuimos nosotros y por eso es que usted ve que hay tantos pentecostales que se burlan de nosotros por las redes pero la gente no entiende los espíritus que se mueven acá yo vengo ya de dos días de actividad y la gente no sabe que donde yo vengo si hay cualquier espíritu maligno cualquier satanita cae la persona y no es porque yo lo tumbe es que cae porque no aguanta un hombre lleno de la presencia de Dios predicando en esos lugares yo lo he visto yo he visto esas cosas si entonces que pasa mírame yo tengo el video que si se hacen virales por las redes sociales la gente me dice de todo brujo bersebú de todo porque es que cuando usted ora usted se prepara usted lee la biblia se santifica para el señor se aparta que predica la palabra bajo su aluinamiento mírame el diablo no va a aguantar entonces esa palabra que usted me dice ellos aquí no han apodido por ejemplo porque somos mayoría aquí yo conozco una dos tres cuatro aquí hay como en esta zona más o menos cinco como seis iglesias calvinistas pero hay ¿tego cuántas hay? hay como setenta y cuatro pentecostales en nuestra zona en mi comunidad que ahora mismo en este lugar de Santo Domingo donde estoy hay como setenta y cuatro pentecostales de manera tal que al ser tanta ¿sabe lo que es una confraternidad de pastor usted? sí yo estaba en confraternidad también ¿ustedes están en una confraternidad ya? sí en confraternidad aquí con los bautistas y tenemos bautistas pentecostales de la United Church de la Church of Christ bueno las iglesias que están acá sí las iglesias así somos nosotros ya me entendiste lo que es una confraternidad ¿qué hicimos? que como la confraternidad era muy grande son como más de setenta iglesias lo que hicieron fue que las dividieron en dos para poder tener una mejor administración y así trabajar juntos y ya hay una que está de aquel lado y otra está para acá estoy hablando no en Santo Domingo entero sino en el sector donde yo vivo porque Santo Domingo es muy grande a este sector le llaman la avenida independencia aquí en la avenida independencia está por kilómetro kilómetro seis kilómetro siete kilómetro ocho kilómetro nueve hasta llegar el trece de Jaina hay como setenta iglesias setenta y cuatro por ahí y la dividimos en dos la confraternidad porque era muy grande y le estoy diciendo que en esta misma zona lo que hay son como siete o seis iglesias calvinistas ya no hay más y están vacías eso es lo que me dicen muchos también aquí mira me gustaría que respondieras lo que dice Iván Rosario que lo estoy invitando a que suba y no sube solamente está ahí que si estás criticando ya no te voy a poner la mental la mayoría de Pentecostal no saben Biblia como textos y lo sacan de contexto y Rosario si quieres entrar pone la cámara por favor no te puedo dejar hermano no puedo subir ah ya 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 subió Rosario ya está ok ok pero que siga Willy que termina porque Willy ya está yendo así que que nos diga el último Willy si que estoy mirando ahí que hay un varón que dice que es de la iglesia cuadrangular yo he predicado en la iglesia cuadrangular si en Colombia existe en la cuadrangular y en Venezuela y hay otro que dicen Dani Antonio Angustia Reyes dale más para arribita ahí el de la más para arriba el de Dani 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 quiero ver quiero ver Iván Rosario yo no sé no déjame ver no no Dani Antonio aquí 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 mira ese republicano mira mira está confirmando lo que yo estoy diciendo léelo dice aquí en República Dominicana el pentecostalismo es la animación más numerosa y yo estoy pensando volver a poner un video del año pasado donde dice que el pentecostalismo es lo que más está creciendo en todo el mundo o sea que eso es lo que en vez de atacarlo aquí como dice dice lamentablemente la mayoría de los pentecostales no saben Biblia toman textos de contextos bueno se ríe la hermana el sí eso pasa como también pasa en las iglesias en las iglesias calvinistas claro si vos no has ido a ninguna eso es el problema Iván cuando vos crees que esta gente representa el calvinismo y te voy a hacer una pregunta ¿por qué Holanda que es el país que fue el país más calvinista del mundo casi no hay calvinista ya si vos si es cierto lo que vos decís o sea usemos la lógica si es cierto lo que vos decís porque si ellos sabían si los calvinistas en Holanda sabían tanta Biblia de ahí viene los el sinodo de Dorti todo eso ¿por qué no hay calvinistas tantos ahí? hay buenos calvinistas ahí que yo los conozco la Free la Free la Free University en Amsterdam pero ¿por qué ya no es lo que era antes? entonces vos vas a criticar eso es porque vos solamente te estás tragando la versión de historia de que los calvinistas están diciendo y nunca te van a decir lo que lo malo que están ellos también en Europa y en parte Estados Unidos no es como ellos te lo pintan Luis mira por ejemplo este calvinista Enuel Hernández yo lo veo a él que buena persona bueno antes de ser calvinista él predicaba en una iglesia de nosotros acá ¿ah sí? sí, aquí en República Dominicana él predicaba él predicaba en una iglesia que está como a diez a una cuadra de mi casa sí él predicaba mucho sí antes de ser calvinista él es calvinista alguien sigue sigue Irak Santiago también ya entró Irak Santiago que hable la hermana Rosario no te vayas Willy que da tu ratito más que hable la hermana Rosario Dios le bendiga ¿cómo están? ¿me escuchan? sí, sí la escuchamos ok Willy Dios te bendiga somos compaisanos ah Willy es así como dice Willy sí varón oye hermano Luis a ver aquí lo poderoso es el pentecostalismo y lo que ellos tienen es por el proselitismo pero yo quiero aportar algo a todo lo que se está hablando yo estoy medio de fleca pero ay Dios mío no hay problema miren mis hermanos a mí lo que más me preocupa del calvinismo a mí me da risa cuando ellos dicen que nosotros no tenemos biblia lo que pasa es ellos toman de parámetro perdón que me ría toman de parámetro a los rabacucos eso yo le iba a hablar a Luis yo le iba a hablar a los rabacucos yo solamente veo lo que sale en las redes yo no los conozco tanto bueno esos son tres gatos esos son tres gatos son muy pocos no usted sabe un cuartico dos tres que salta loca entonces han sacado muchísima locura pero los malos somos nosotros que le hemos dado nosotros lo mismo dominicanos fue que le dimos la fuerza porque los hermanos no saben lo que te han cogido los videos de ellos para meme y eso se ha hecho una polvo son hermanos que yo digo que ni siquiera saben leer algunos entonces yo tomo esa 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 es la medición de ellos pero bueno vamos a dejarlo hermano calvinista pero lo que yo quiero aportar ahora entré para eso que lo que más me preocupa a mí del calvinismo ustedes dirán sí o no es que yo creo que ellos han negado la obra de Cristo ellos claro ellos han negado la obra de Cristo ¿por qué? porque yo creo que ellos han negado la obra de Cristo ellos dicen que ellos son regenerados sin haber creído en Jesús oye lo que está diciendo ella yo lo refuté fuertemente a ellos yo tengo un estudio bíblico sobre eso poderoso sí y ha entrado cantidad de gente y yo sé que muchos son calvinistas muchos son calvinistas un permisito en mi Facebook en mi Facebook un permisito miren me siento muy agradecido y me siento bien de que otra pentecostal ha entendido el calvinismo porque no todos los pentecostales lo entienden y tú lo ves compartiendo la foto de John McArthur porque dan un adagio bonito porque ellos por ahí que le tiran el anzuelo yo vi una sielva una pentecostal pero pentecostal pentecostal que compartió una foto de Pau Wachel porque dijo un adagio bonito ella no sabe que el calvinista ni sabe lo que el calvinismo yo me siento agradecido de que esta sielva comprende el calvinismo y no se deje engañar wow puros caribeños tengo aquí de Dominicana y de Puerto Rico está poniendo bien puro isleño puro isleño yo vivo en Australia yo vivo en una isla también una isla tan grande como Estados Unidos entonces lo que yo te quería decirle hermano que el calvinismo para mí lo más peligroso del calvinismo es que yo he negado la obra de Cristo sutilmente ¿por qué? porque un calvinista dice que él recibe vida antes de creer en Jesús antes de creer ellos dicen que reciben regeneración si tú lees antes de creer dice que somos salvos por la regeneración cuando usted dice que usted es salvo la salvación ahí es el paquete completo ahí usted tiene la justificación ahí usted tiene la adopción salvo lleva todo eso entonces él ellos dicen que son regenerados sin creer en Jesús reciben vida sin creer en Jesús donde dice la palabra del Señor que estas cosas fueron escritas para que creyendo eso está en Juan 20 31 para que creyendo tengáis vida o sea se te dejó escrito así mismo dice se te lo dejó escrito para que ustedes crean en ese escrito y cuando crean tenga vida yo le puedo dar aquí fácilmente 20 30 versículos donde habla que primero hay que creer para tener vida o nuevo nacimiento o regeneración ellos no tienen un solo texto uno solo no tienen donde digan que primero tiene que tener vida para ser regenerado el que más ellos pueden usar es el defesio que dice Dios vida vosotros cuando estabais vueltos delitos y pecados pero cuando usted lee un chismapa bajo un versículo dice juntamente con Cristo juntamente con Cristo pero ellos mutilan el texto para solamente poner que tengan vida entonces que tiene el calvinismo de peligroso que ellos han recibido la salvación sin creer en Jesús porque recibieron regeneración recibieron la vida son salvos por la el determinismo allá de la eternidad sin creer en Jesús entonces ellos han negado la obra de Cristo y después de relleno de comiquita de para que no digan entonces creen en Jesús pero ellos lo tuvieron todo todos lo tuvieron sin creer en Jesús aunque es un segundo después creen en Jesús el problema es que sin Jesús no hay nada de eso porque la Biblia está llena de textos que dicen que cuando tú crees es que recibes la vida cuando tú crees es que eres regenerado cuando tú crees entonces ellos han apostatado de la obra de Cristo sutil mire que sutil es eso que sutil aquí reflexiones y versículos está diciendo que yo dice que que joven lo respeta y dice mentiras del pastor entra aquí está aquí está el link entra y defende lo que decís hermana gracias yo quisiera yo quisiera que Irak Santiago también diga algo y usted podemos regresar de nuevo podemos regresar de nuevo no hay problema pero pero si yo yo tengo que abrir yo les bendiga a todos que están aquí un placer compartir contigo solamente un placer para saludarte gracias ¿verdad? tú sabes que que eres mi amigo y me gusta te aprecio mucho y dependientemente ¿verdad? como Dios sabe no soy bautista yo también soy bautista pero yo entonces al pabal no son los baticostales ¿verdad? soy baticostal yo porque empecé como bautista y que soy bautista yo siempre creí en esa bautista pero me relacioné con personas bautistas que son buenas personas gracias al Señor pude hacer esa brecha de relacionarme con ellos es que en la iglesia de nosotros bueno en los 20 años que estuve hay personas que llegaban a la iglesia hasta que la iglesia se hizo congregacional creció el número cuando me retiré la iglesia se mantuvo en ese mismo balance ¿sabes? hay personas que expresan saludación de una manera en las bancas o en otros y entonces ellos pudieron hacer balance con referente al calvinuso pues yo respecto a mi joven como calvinista yo a alguien no lo voy a meter ¿verdad? a mí también me siento en el ministro no hay problema pero este no, no con referente al tema yo quiero decir algo para hacer aquí un doctor cuando tú sabes que tengo amigos de ambos lados de las personas que la consideran yo creo que lo que debes tener es el balance tú sabes el problema es que cuando se habla y se generaliza y se y se disminuye ¿verdad? en este caso al mundo de los que lo están yo creo que no es justo que se haga eso tú sabes porque en realidad el mundo de los que no han sido el crecimiento más grande más grande que nosotros hemos tenido incluso estaban hablando ahí del crecimiento del particularismo que Puerto Rico fue uno de los lugares de una tabla de la ¿verdad? uno de tantos lugares que Puerto Rico fue uno de los lugares este que fueron un grupo de personas de Puerto Rico a una a trabajar a una noción la hecha que vivieron personas de aquel ambiente de Asusas y este es el nuevo de Puerto Rico que comienza ese modelo ¿verdad? de lo que se le llama ahora pero respecto a la historia tengo familiares que son típicos familiares que son mortistas familiares que son católicos entonces estoy visto en mi casa en mi familia entre misteriano de leyano de calvadez hay otro de todo es cosa que viene pero yo lo que creo es que no se puede generalizar yo creo que de verdad independientemente de donde sea hay mucha gente buena y no creo que en una cultura y en un ideal de que adoren de una manera diferente a otro tampoco no se puede no se puede decir para mí me gusta esto yo solamente entré para dialogar contigo ¿verdad? porque si una persona me voy a explicar el contexto que uno no era como lo que percibe pero cuando tú vas ¿verdad? a la matriz como es me conoce muy bien el perfil luego de donde yo vengo pero cuando vamos al texto en realidad el texto no dice otra cosa ¿me entiendes? entonces yo creo que el texto Dios lo dio para un abanico de culturas de personas donde ese texto va a transculturar las culturas y las va a transformar entonces si en esas culturas Dios se está manifestando de esa manera yo creo que hay que respetar eso ¿verdad? porque podemos tener aquí que con los albinados y calvinistas y los previsionistas y los demás creo que Dios dio a cada uno en particular como él quiso por eso yo no sé si es que lo hacen por el light yo no sé si es que lo hacen por los videos en verdad que no sé tú sabes en verdad provocar el amor yo sé por qué transmitir la fe ¿verdad? la esperanza con tantos problemas que hay tú sabes tú sabes cómo me gusta si me gusta la manera es como lo hacen porque están llamando la atención pero voy a continuar de ser que acá todo el mundo habla mucho yo no soy muy querido en Florida tampoco yo sé tanto de Tomás que no me quiere y eso una cosa es lo que me dicen cuando dicen tú no eres nadie tú no eres nadie pero los que están están hablando de mí así que yo no soy nadie yo simplemente estoy poniendo el dedo en la llaga eso es todo tú eres una persona igual que todo el mundo creado y hecho además en la semelhanza de Dios y yo creo que al igual que el caballero también que merece un respeto yo creo yo también merezco un respeto pero hablar de esa manera tú sabes están pidiéndote que te acomodes el micrófono porque si se oye un poco mal muy fuerte se escucha muy fuerte ok bajalo un poco más ahí ahí creo yo déjame déjame vamos a bajarlo un poco más aquí ahí sí dice Rubi Rubi tu paisano también dice estos caminillos de la casa de Wilson sectario eso eso también mira Rubi y yo Rubi y yo somos de la alianza boba nosotros somos el equipo de la alianza boba nosotros tenemos una alianza entre Rubi yo lo esperamos mucho él sabe muy bien Rubi sabe muy bien que él está bien yo apoyo el trabajo que hace Rubi sabe muy bien a lo que me dedico también pero yo no creo muy bien y digo lo mismo tú sabes yo para mí para mí yo sé que yo llegué a una iglesia escuché el evangelio respondí a ese llamado acepté el reto y he visto que mi fe ha crecido a través a través de los amigos eso es lo que yo he podido experimentar o sea yo no puedo decir que a mí me inyectaron una inyección ¿verdad? bueno a lo mejor la de la el ejemplo de Dios puedo decir eso pero con referencia a lo que yo he experimentado esto es divino así que yo le he ahora yo acabo de terminar un libro y en el capítulo 3 te voy a decir qué pasa en el capítulo sino para que lo examine por encima en la área cuando hablo sobre Efesios 2.8 el abanico de interpretaciones que hay allí con el título pues a ellos voy trabajando con eso es bien interesante no tuve que hacerlo para porque quiero llevar un mensaje a la audiencia en general y yo creo que eso es entonces la manera de interpretaciones pero yo lo respeto pero yo sin suerte va a incostar de la cabeza a los pies con el fuego por dentro pero mira voy a pasar antes de la parte me tengo que retirar porque estaba en clase y se van a los muchachos de la clase cuando miré ahí estaban los muchachos de la clase como van a una clase hoy de predicación positiva estaba hoy los viernes pero se te estaban saludando los muchachos estoy cobrando muertos no sé por qué mando hizo así cuando yo no estaba así contigo es que lo que pasa es que nosotros yo no sé yo pero mira yo no tengo nada mi esposo me va a cortar pues yo estoy igual estoy igual estamos más bendecidos y Willy tiene más peor que nosotros Willy es un muchacho nosotros pero pero repite un saludo a Will Brand Dios te bendiga tu hija si no respondes el soluto sobre ti y a toda la audiencia de Luis Graja si está por ahí también pero mira Luis me voy antes que nos demanden a nosotros antes que levanten los falsos como dicen pero hola bendiciones mi gente bendiciones a la evangelista Willy hola si de de República Dominicana saludo a mi gente de República Dominicana mi madrata es Dominicana si mi madre es un amor mi madrata es Dominicana es yo tengo el corazón en Santo Romero y aquí en Puerto Rico y aquí en la Florida así que yo soy de Santiago de Macri que te sale ella es pues ella es Dominicana y yo pues puertorriqueño pero nada bendiciones gracias por dejarnos subir solamente paso a saludarte gracias te aprecio mucho y también aprecio mucho a mis amigos acá y sabes un saludo a todos de la alianza evangélica de la tal Luis también pertenece un saludo a todos no pero nada te dejo porque tengo otra cosa que hay que hacer pero después vamos un día y dialogamos más otro sábado para mí porque para mí es sábado aquí son la 1 y 24 pm de la tarde me damos a la hora que quiero el sábado para mañana sábado bueno para ti hoy es sábado para mañana y domingo mañana hay que ir la iglesia y mañana aquí en Australia el día del padre también bueno pues felicidades de los padres pues nada bendiciones a todos que están ahí en el chat vueltos en bien vueltos en bien ámenlo a Joder no es tan trabajoso amar a Joder en ver escribir esas flores que escriben por favor que vale yo estoy bendito amén amén gloria al señor yo te bendiga yo quiero hacer yo quiero hacer otros videos ruby va a hacer un video y lo cambiaste ruby yo me levanté a las 8 y media para ver tu video y mi esposa me dijo cuando estaba 15 20 minutos y no vas a hacer un video si pero es que te lo canceló por lo visto acerca de los dones y todo eso a mi me gustaría hablar de todo eso yo he hablado acerca de la historia del secesionismo como salió donde surgió yo he dado una conferencia tengo dos videos de hora y media cada uno cuando la conferencia que dice lo corté todo eso es importantísimo que lo sepa el hermano pentecostal y también los bautistas y todo cualquier otro hermano porque esta gente nos viene a vender la mentira de que el secesionismo siempre ha estado y no los secesionistas eran los saduceros estaban cuestionando todo el tiempo disculpe que mi esposa me trajo para que algo para comer amén pues si yo soy de la alianza pero conocí a Jovel antes antes entonces padres oh Santiago Garzón si es de la alianza exacto una pregunta para el pastor Willy Pavel para antes de irte evangelista soy evangelista y misionero apóstol Dios no hace milagros hoy claro Dios hace milagros hoy Dios hace milagros hoy el próximo martes por el favor Dios estás invitado sí pero el martes para mí es miércoles yo voy a estar trabajando bueno nos pudieras decir solo un un testimonio de los milagros que has visto Willy bueno el mío es propio no que yo lo he visto en otro yo soy he venido a la iglesia desde muy niño pero yo no digo que tengo un ejemplo 30 o 40 años en el evangelio yo digo desde el día que el Espíritu Santo vino a mí desde ahí para acá es que yo cuento como cristiano porque ahí fue que yo tomé las cosas en serio por una experiencia que estuve por ejemplo aquí en mi iglesia hubo un culto de adoración orando al Señor cantando himno y yo adentro de la iglesia le dije Dios mío retáurame yo me acuerdo que yo levanté la mano y yo dije Dios mío retáurame pero en esos mismos días yo tenía problemas de los riñones donde un médico con documento me dijo que fácilmente yo lo iba a perder porque yo bebía mucha gaseosa de la Coca-Cola y de la Pesicola y de una cuanta que hay acá y eso me hizo daño y me creó una piedra que le llaman cálculo le llaman y eso me dañó mis riñones y cuando yo dije en ese culto así Dios mío restáurame yo sentí como que algo bajó y me puso la mano ahí pap una mano como eléctrica no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea así no vayan a malinterpretar que el Espíritu Santo es una mano eléctrica no te estoy diciendo lo que yo sentí y cuando me pone la mano ahí yo estoy pensando que la persona que está a mi lado sentado ahí y en el lado mío y cuando la gente levantó su mano y estaba cantando estaba adorando estaba alabando y estaba orando de repente algo me sacudió y yo caí en el piso cuando yo caí en el piso yo dije suélteme nadie me estaba agarrando pero yo dije así porque yo no estoy mirando yo tengo los ojos cerrados y empecé a llorar y después que me levanté siento o vi que no fue que el compañero que estaba al lado me puso la mano no sino que el Espíritu Santo me había tocado y ese toque fue de esa manera porque puede ser que el Espíritu Santo te toque a ti tú caigas de rodillas y cante adores puede ser que con otras personas no lo haiga de otra manera otra persona no es obligado a caer tampoco quiero decirle no es obligado a caer puede ser que usted sentado en su banco el Espíritu Santo lo llene y lo toque también porque el Espíritu Santo no tiene un patrón en sí eso es una multiforma eso no es de esa manera no pero a mí fue así y qué aconteció Luis que después yo fui al médico Luis y el médico me dijo a mí que yo tenía todo nuevo por dentro nuevo por dentro todo y ahí mismo yo recibí esa llenura esa llenura del Espíritu Santo no le digas eso a Céspedes Céspedes va a ser que mentira todo eso yo no predicaba y desde ese día para adelante sentí un deseo de predicar sentí un deseo como un amor porque los amigos míos que estaban en el mundo perdido bebiendo fumando droga yo tenía como un deseo de que ellos vengan porque yo como que probé algo y es algo que yo probé esa noche como que me me entusiasmó más por las cosas del Señor porque yo iba a la iglesia por ir nada más por ir por ir resulta que después de ahí yo compré un megáfono ¿sabes lo que es un megáfono? un parlante de lo que es con batería y me iba por los caminos vecinales predicando con la Biblia desde ahí fui a las cárceles a predicar en una cárcel que le llaman aquí cárcel de Najayo que tengo un pueblo llamado Najayo por eso le llaman así y yo siempre lo domingo iba porque en esa cárcel dentro de la cárcel hay una iglesia hay un pequeño templo y hacen culto ahí los presos y yo iba y predicaba me daban la oportunidad para que yo predicara dentro de la cárcel y predicaba de ahí aquí en los hospitales de República Dominicana había una norma que si tú eras cristiano no sé después de la pandemia porque yo no lo he vuelto a experimentar pero si usted es cristiano iba con una Biblia los médicos le dan la oportunidad a la iglesia para que usted vaya habitación por habitación tranquilo sin hacer mucho ruido y vaya y le cante un himno a los enfermos y vaya y ore por ellos si quiere no puede ungir con aceite eso era eso era mira eso era como una norma en todos los hospitales de República Dominicana y yo bueno también iba si usted tiene dinero le puede comprar ropa interior jabón papel higiénico o sea lo primordial que necesita un enfermo y nosotros aquí en la iglesia hacíamos viajes llenábamos cajas de papel higiénico ropa interior colgate jabón detergente y se lo daban y terminaban orando habitación por habitación y yo me incluía ahí y también hacía eso entonces ¿cómo me dicen a mí que Dios no hace milagro hoy? ¿cómo me dicen a mí que el Espíritu Santo no se manifiesta de la manera como ellos entienden que debe de o sea de la manera como ellos lo pintan? no el Espíritu Santo existe el Espíritu Santo te llena te toca te redalguye te reprende te solta trabaja contigo porque desde ese día hacia adelante mi vida fue diferente Luis yo estoy yendo a la iglesia desde niño y yo nunca tomé el evangelio en serio hasta ese día y ese fue eso más o menos fue como en el año 2006 creo que fue como en el 2006 más o menos por ahí pero yo estoy yendo a la iglesia de niño pero desde ahí desde el 2006 para adelante yo digo soy cristiano lo otro lo rechacé todo de ahí para atrás porque ahí fue que yo tuve la experiencia con Dios yo me cansaba de leer la Biblia no, 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 no no has tenido experiencia con Dios porque no has experimentado la doctrina de la gracia porque acordate lo que dice más y lo que dice Will ellos cuentan su testimonio pero eso no vale que Cristo hizo todos esos que ellos no vale lo que vale es que conocí la doctrina de la gracia y después que siguió y después que siguió yo no te quería hacer eso porque Juan Manuel Bar dijo que era pentecostal Will Gran dijo que era pentecostal Sujel Michelet dijo que era pentecostal todo en su gran mayoría pero Camilo Tobar dijo que era pentecostal también Céspede dijo que era pentecostal no, Céspede ha sido de todo pero entonces y de ahí y de ahí seguiste desde ahí de ahí mi primer paso si fue predicando en los caminos vecinales en las esquinas en las calles con el megáfono óyeme antes yo no tenía esa valentía si es cierto yo no yo antes de hablar lenguas no tenía valentía de testificar una vez que hablé lengua yo es que se me entró una una como te puedo decir una seguridad lo que yo creo es la verdad y no hay nada ni nadie que me va a convencer en contra de eso y yo Jesús es el Señor yo lo yo lo he experimentado entonces no es solamente que yo lo vi sino que lo experimenté en mi vida y a los 13 años yo dije por eso es que me arde me arde la sangre ver a esta gente cómo hacen a Dios mentirosos y si lo que ellos dicen es cierto lo que lo que yo veo en la Biblia y lo que ha pasado en mi vida es mentira una dos lo que ellos dicen es mentira o lo que Dios dice en su palabra es mentira y yo yo creo que lo que ellos dicen es mentira y yo lo he experimentado y ese es el poder del cielo que uno lo envuelve y eso es lo que le da a uno una frente diamante que aunque a uno le tiren y le digan que es un tal por cual lo ataquen y todo uno se mantiene porque uno está convencido convencido de que de que el Espíritu Santo lo ha tocado a uno que el Espíritu Santo lo ha llenado a uno y que el Espíritu Santo le da el poder a uno para poder ponerse en contra de los dardos del enemigo que tiran a esta gente y poder defender el Evangelio amén así mismo es y así como yo tuve esa experiencia personal al otro la han tenido solo que como tal vez fulano no la ha tenido él dice pues eso no existe porque ese fue el error de John MacArthur me dijo bueno yo estoy en una escuela con un pastor muy pero no voy a decir el nombre pero el pastor es un pastor que sabe mucho ese pastor sabe mucho no voy a decir el nombre y él dijo o sea eso lo hacemos nosotros online y no es así abierto sino por Zoom una escuela yo estoy en una escuela que recibimos clases de Estados Unidos y él dijo que muchos carveniles están cometiendo un error porque John MacArthur escribió un libro que se llama Fuego Extraño y ahí él eliminó varias cosas que él eliminó porque él no las experimentó o sea él dice esto no existe porque yo no lo viví aquello existe porque si lo viví y qué pasó que eliminó todo lo que él no vivió todo lo que él no vivió en sus 50 años creo con sus 52 si no me equivoco por ahí o sea lo que sea que sea todo lo que él no vivió en su tiempo de ministerio pues él para él no existe y por eso lo eliminó en el libro o sea que si él no habló lengua pues no existe si él en sus 50 años de ministerio no sale un enfermo no puede sanar la sanidad no existe ¿me entiendes? si él en sus 50 años de ministerio no se bañó nunca en una piscina pues bañarse en una piscina eso no existe él tiene piscina él tiene piscina él tiene piscina y hasta lago privado tiene el tipo de eso imagínense cuando cuando ustedes han tenido lago privado allá bueno vos 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 me imagino que Yesenia tenga de tener su lago privado ahorita yo quiero que Will que Will haga un video están calumniando a Yesenia de tener un lago privado eso no lo va a hacer porque bueno pero eso sería ya por si pero ahí hay que estar en la injusticia que usted dice critican a Casa Luna porque tiene un lago privado pero también John MacArthur lo tiene porque tú no colobas también a John MacArthur exacto ellos llaman pastores presumidos hacen un video pastores presumidos ahí meten a John MacArthur y a Juan Manuel que se estaba bañando en una piscina si yo no le he visto eso yo no le he visto eso estaba en una cosa de lo que se corre en el río se corre sin la playa que es la cosa que rentan que alquilan la máquina del agua que corre en una desataba a él imagínate toda la injusticia de ello bueno para hacer cabales aquí vamos a poner la casa de John Austin que está en cómo se llama en está que cualquier persona puede ver las fotos que pusieron no es ninguna casita chiquita vamos a ver aquí me imagino que esta de ser está haciendo competencia la casa de Willy allá en la República Dominicana John Austin ahí está tiene una piscina para niños por lo visto y una piscina para grandes ok es bastante bonito bonito acuérdense que él no él no él no él no cobra diezmo él de lo que él hace con sus libros pero ahora pero para ser justo vamos a buscar la mansión de John MacArthur déjame comentarle contestarle a retando paradigma él dice no quiero ser aguapiesta pero estamos promoviendo vive por experiencia o por la verdad objetiva de la palabra ve ahí es que yo ahí es que yo voy como él no lo vivió él dice que es mentira y yo digo que sí ahora él a mí por más que hable por más que diga no me lo vas a sacar porque fui yo que lo viví y con eso no estoy diciendo que el evangelio fue lo que yo viví porque yo hablé claro el evangelio no fue lo que yo viví el evangelio es este el evangelio es este este es el evangelio la biblia y es la única fuente de revelación más segura ahora de nada vale de nada vale que yo tenga mi biblia y no la entienda tengo que tener el espíritu santo de una manera u otra para entender lo que dices aquí porque estas palabras son espíritu y son vida o sea la biblia no es un libro de álgebra de matemática porque yo he visto grandes teólogos de universidades mírenme sentarse frente a 50 alumnos darle una materia bíblica pero después de ahí se van a fornicar y adulterar y a beber cerveza son teólogos manejan la biblia pero no viven lo que la biblia dice que debemos de beber de vivir y así hay cientos de gente por las redes sociales que están en pecado hacen de todo y te dan un buen sermón porque ellos tomaron esto como una profesión más no viven la experiencia con el espíritu santo quiero que la revelación más segura es el santo el santo papa francisco pero este es que es evangélico este está fregado aquí está aquí está la iglesia la casa de John MacArthur que está a la par de la iglesia ¿ve? con piscina también con ahí para jugar para jugar tenis yo no yo no sé cómo y supuestamente este solo es de tres cuartos dicen claro cuando empezó tenía tres cuartos pero esta cosa la han ido haciendo más grande esta cosa cabe en carros dicen que caben ahí así que yo no sé bueno y esa es una aquí vi a alguien dice ¿por qué los detectores que dejan sus mensajes no entran en el stream? exacto porque todos todos los detectores que vinieron yo puse bastante esto aquí a Will Grant por dos horas y cuarenta y dos minutos lo venimos invitando él no quiere venir ¿por qué? porque saben que lo que ellos dicen es mentira no lo pueden defender Will Grant me tiene un miedo de muerte ¿tú por qué no sabes todos los espectáculos? no, no es que él no quiere él no va a entrar un en vivo conmigo ninguno de ellos ni Sebastian Ceper ni el Talega ni Will Grant ninguno de ellos ninguno van a entrar ni el Josias Grauman ninguno de ellos van a entrar ahora Juan Manuel Vá yo lo saqué un poco de la lista pero oye ¿por qué fue que yo lo saqué? era el que la mamá está enferma no sé qué ha pasado y él ha estado muy quebrantado entonces por eso fíjate que él está haciendo los videos con más ética menos insultos más disciplina y aunque tal vez no esté de acuerdo contigo pero no está arreciando arremetiendo contigo como lo hacía antes en la enfermedad de la mamá lo quebrantó eso es lo que está pasando no sé si es cáncer lo que es lo que tiene pero yo lo que sé es que es una enfermedad que tiene muy mal y por eso yo dije mírame yo lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar un poco a él para no se sienta tan atacado yo no sabía eso yo no sabía eso una vez le estuvo llorando una vez que yo lo ataque una vez que dijeron que Juan Manuel Vá estaba llorando era por mí lo que pasa fue que él no quiso hacer el video mencionar mi nombre para no darme publicidad supuestamente eso es lo que le tiene miedo de dar la publicidad a la gente yo no sé por qué en fin yo no sé por qué por qué no es sincero y dice miren esto es lo que está pasando le estoy respondiendo a esta persona es fácil hacerlo Daniel Andrades tengo palabra para ti dice que no es Podemos basar nuestra fe en experiencias personales yo te dije a ti lo hablé claro por eso que yo digo que yo no sé si es que el diablo retuerce la cabeza o es que tienen falta de comprensión porque yo hablé bien claro la única fuente de revelación más segura es la Biblia es la Biblia yo lo dije bien claro no la podemos reemplazar por nada aquí está todo ahora te estoy contando mi experiencia la mía cómo Dios trató conmigo cómo Dios me 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 sanó de la enfermedad que tenía ahora si contigo no ha hecho eso el Señor allá tú con Dios yo te estoy contando tú lo crees si quieres pero yo te estoy contando mi experiencia ahora te recomiendo que lea la Biblia me entiende te recomiendo que lea la Biblia la única fuente de revelación pero es mi experiencia el cual a mí me edificó y todavía estoy en los caminos del Señor hasta ahora desde ese día que recibí ese milagro de parte de Dios ahora si tú no crees en milagro no crees en la llenadera del Espíritu Santo no crees en que el Espíritu Santo regener allá tú con Dios pero yo creo si la Biblia lo dice yo lo creo amén y eso de que si papel más allá de nuestra experiencia personal no podemos basar nuestra fe en experiencia sino en la palabra pero leer la palabra es una experiencia y si vamos a hacer esa crítica entonces Martín Lutero también porque Martín Lutero fue cuando contó su experiencia que leyó cuando él llegó a su entendimiento acerca de Romanos 1 16-17 fue que cambió entonces hemos sido tan condicionados a no tener experiencias porque entonces una cosa por eso lógica de vuelta ¿a dónde está el Pentateuco escrito cuando salieron los hijos de Israel? ¿está el Pentateuco escrito? no ¿pero dónde basaron ellos su fe? en una experiencia de liberación en una experiencia entonces si vamos a poner lo que dice Daniel lo tenemos que poner parejo y no entra parejo ese es el problema